Bienvenidos a Yogiapampa Para llegar a este lugar se baja aquí en el cruce que va para Yogiapampa Aquí está la carretera central que va para Lima Y desde aquí camina por aquí la carretera Y ya están en los baños termales Hemos adquirido este producto, es un agua mineral con el nombre de Yogiapampa Nos dicen que de aquí cerca a 10-15 minutos está la planta donde envasan esta agua mineral, este producto Y bueno, llegan a Yogiapampa y compran su agua mineral Yogiapampa Estos baños termales están ubicados al costado de Río Mantaro Me imagino que por esta zona existe actividad volcánica que calienta estas aguas Y bien amigos, llegamos al ingreso Bienvenidos a los baños termales de Huizcapupio Así, así correctamente pronunciado Estamos en épocas de lluvia y hay momentos en que está soleando y otros momentos está lloviendo Bien chicos, vamos a ingresar Ahí están las entradas El costo para adultos es de 3 soles por 30 minutos Los niños 2 soles también por 30 minutos Aquí el horario de atención de miércoles a domingo Ahí está de 10 a 5 de la tarde Y por supuesto algunas indicaciones aquí También vamos a comprar nuestras entradas Buenas Y las aguas de aquí, ¿de dónde proviene el subterráneo? Hay zona volcánica aquí Esta piscina termal está ubicado dentro de una gran roca Que fue esculpida de esta forma para facilitar el ingreso Y conservar la esencia del lugar Mientras descendemos ya nos encontramos con esta pequeña fluctuación de agua Que nos demuestra que efectivamente emanan de las rocas Estas aguas provienen de una fuente minero medicinal Ubicada en esta región de los Andes peruanos Sus aguas son muy sulfurosas Contienen carbonato, cloro y azufre Que tienen propiedades que ayudan a tratar diversos malos Con una temperatura de 20 grados aproximadamente Son recomendadas para el tratamiento de las enfermedades de la piel Ya que en sus aguas hay la presencia de gas carbónico Y por cierto, estas aguas también se utilizan en afecciones estomacales He ahí el motivo de la existencia del agua mineral envasada Yogyapampa El afloramiento del manantial es en forma abundante y por varios ojos Los cuales finalmente discurren hacia el cauce del río Mantaro Empezó la lluvia como siempre Empezó la lluvia Estos son los baños termales de Huizcapuccio en Yogyapampa Esta es la única piscina que encontramos La temperatura está tibia el agua Ahora está lloviendo pero a pesar de eso las personas están ahí Bañándose porque obviamente la temperatura es adecuada Y estos son el tipo de rocas que se encuentran Por ahí son las filtraciones Por allá también estamos viendo que hay una filtración de agua Una caída de agua Y obviamente propio de estas rocas Cuando hay caída, filtración de agua Hacen la formación así como están lagmitas Bueno, usted puede visitar esto en familia Ya sabe los días de atención No olvide traer la ropa de baño aquí Esta piscina es pública Pero sobre todo veo que esta agua está en constante movimiento Este lugar cuenta por supuesto con vestidores para su comodidad Pero lo que más resaltan son las rocas Que adquieren peculiares modelos Producto de la filtración del agua Como estas rocas, por ejemplo, en forma de botella Que parecen botellas pero en realidad no lo son Son piedras, no son botellas Hay otra, son piedras Miren acá las caídas de agua Y esta forma en que Convierte a la roca el agua Las caídas por supuesto Aquí hay una especie de entrada No sé si es por darle forma al lugar Y miren aquí una cueva misteriosa Aquí al costado está el río Mantaro Y con esto te salvan por si te ahogas No, esto es para retirar la basura creo O no sé qué función tiene Ahí están las burbujas que indican que por ahí fluye el agua Ah mira veo mayor intensidad ahí Con mayor fuerza sale el agua ahí ¿Qué tal le parece el lugar? ¿Está adecuado para venir en familia? ¿Para relajarse? ¿Le parece excelente el lugar? Por la ubicación está un plan un poco estrecho Pero si es bonito No hay comida Sí, eso, falta lugares donde ganan Es la primera vez que vienen a este lugar Sí Así es ¿Desde qué parte están visitando? De Chupuro No somos paisanos Y también venimos desde Huancayo ¿Ah sí? Yo de San Agustín Ah, desde la selva Imagino que en la selva estará acostumbrada a bañarse en aguas calientes No, ya son tíbeos Así es, no tendrán que ver Pero es calor Bueno, el día por la lluvia Después si hubiera calor Pero sí, sí, sí les parece bonito el lugar ¿Sabían que hay más aguas termales de aquí, de acá ya? ¿Conocen ya? No, no conocen El nombre de este lugar, Huiz Capuquio, proviene del quechua Sausahuanca Que significa fuente cerrada Por su peculiar ubicación debajo de esta gran roca En lo particular me pareció muy reconfortante ingresar a estas aguas Ya que son muy relajantes Y obviamente porque en sus aguas contienen propiedades minerales Pero lo que más me llamó la atención Fue el sonido que estas generan al emanar de la tierra Escuchen ustedes Y ya saben amigos Pueden visitar el lugar con cualquier propósito Ya sea para relajarse Con fines medicinales Para aprender a nadar quizá Ya que sus aguas no son tan profundas O tal vez para pasar un fin de semana con la familia Nosotros ya estamos de salida Esperando que nuestra visita Les sirva como información De cómo llegar Cuánto está Y qué días atienden Para visitar este lugar Y no olviden por supuesto Apoyar al turismo local Y miren a la salida de Huizcapuquio Nos topamos con este puente Aparentemente super antiguo Al costado del puente Algo curioso Hay una especie de cuevas Que no es más el producto de la corriente del río Mantaro Que genera esa formación Y así en todo el río Mantaro Existen cosas curiosas Como esta cueva por ejemplo Incluso he visto donde el río La corriente del río Parte a la roca En dos Y genera como que Dos ríos Paralelos Y ahora si De regreso para Huancayo Chicos ya hemos probado El agua mineral Y como dice acá Sin gas Hemos pedido sin gas Pero miren Miren las burbujitas Ahí O al parecer Se han confundido Etiquetado Acá sin gas O con gas Pero bueno Así sin gas Parece que Si es gasificada Y ciertamente Tiene sabor A las aguas Termales Pues de la piscina Bueno A mi parecer Está rica chicos Así que A criterio Ustedes Pruebenla Cuando visiten este lugar Y ya que son Las 3 de la tarde Aproximadamente Y nos morimos De hambre Visitamos Esta pollería Que está a pasos De la plaza De jauja Y ya que nos Recomendaron bastante Hoy vamos a probar Calificar La tensión Y la sazón Que es lo más Importante Y al ingresar Nos encontramos Con el chuto Y la jauquinita Estos personajes Elegantes De la tunantada Que nos dan La bienvenida Por supuesto Muy elegante El lugar Que cuenta Con juegos Para los niños Y esta maquinita En la cual Nunca gané Ningún premio Bastante rápida Y amable La tensión Y sobre todo Con buenos precios Mientras esperábamos Nuestro cuarto de pollo El cantante Nos recordaba Con esta canción Que ya era Hora de comer Vamos a ponerle El puntaje Después de probar Nuestro pollito En la brasa El puntaje Atención Masa Son 9 puntos No esperen Con este caramelito Llegan A los 10 puntos Amigos Si llegaron Hasta esta parte Del video No olviden De suscribirse Y seguirnos Ya que de esta forma Nos motivan Para seguir creando Más contenido Dejen sus comentarios Y nos vemos En un próximo video Bye bye Amigos ‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑ Gracias.